El otro día en el vídeo del fenómeno Podoski, varios de vosotros me retasteis a que hiciese un vídeo de futbolistas a los que les sucediese lo contrario. Es decir, jugadores que rindiesen más con sus clubes que con sus selecciones. Y bueno, aquí está. Es el fenómeno David De Gea. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo. A diario de un periodista deportivo. Debo confesaros que me ha costado, que el reto que me pusisteis se me ha llegado a atragantar porque es complicado encontrar ejemplos de futbolistas que rindan realmente bien con sus clubes, que sean estrellas en el día a día, en el fin de semana, fin de semana, y luego en los grandes torneos internacionales con sus selecciones, pues su rendimiento se desplome. Le he llamado a este fenómeno el fenómeno David De Gea por causas evidentes, aunque debo decir que en su momento había pensado llamarle el fenómeno Kun Agüero. Pero como el rendimiento del argentino tiene causas cruzadas, motivos diferentes, no hay unanimidad, me he ido al caso de David De Gea, que realmente es muy simbólico y muy paradigmático. Porque bueno, a David De Gea le conocemos de sobra desde hace años. En el Manchester United se ha llegado a convertir en un portero milagro. Milagro. Su equipo realmente no encontraba formas de sumar puntos desde lo colectivo, no atacaba demasiado bien, defendía bastante mal, le llegaban muchas veces o le llegan muchas veces en estos últimos años, y ha sido en ese punto, en este momento concreto, cuando David De Gea se ha erigido en el mejor futbolista del Manchester United varias temporadas consecutivas. Lo ha dicho la afición, lo ha dicho la prensa y lo han dicho sus compañeros. David De Gea parecía un relevo seguro para Iker Casillas en el momento en el que el de Móstoles ya tuviese que abandonar la portería de España. Y fue en ese momento, en la Eurocopa 2016, cuando comenzamos a sospechar que a lo mejor a David De Gea ese relevo se le comenzaba a quedar un poquito grande. No creo que por falta de nivel, pero quizás sí de personalidad, de carácter, de confianza, de lo que sea. El caso es que en esa Eurocopa 2016 ya David De Gea no se comportó como ese portero milagro. No es que estuviese mal, pero tampoco sumó demasiado, no paró ningún gol de estos complicados que suele parar en Old Trafford. Ya comenzábamos a dudar, también con los partidos de la fase clasificatoria, los amistosos, no estábamos viendo a David De Gea brillar cuando tenía que ser una de las grandes individualidades de la selección. Y el problema se terminó de confirmar en el debut del Mundial 2018 ante Portugal. Allí llegó la debacle, el colapso total de David De Gea como portero y sobre todo como futbolista. Erró, se equivocó y de momento no se ha levantado con la selección española. De hecho, también viene de hacer su peor temporada con el Manchester United. Y lo peor en el caso de David De Gea no es solo que no se haya levantado, que no haya podido rendir a su mejor nivel, sino que encima ha transmitido su inseguridad, su falta de confianza a la defensa, al equipo, a la afición e incluso a los rivales. Prácticamente en el Mundial y también en la UEFA Nations League, disparo que se hace sobre la portería española, disparo que acaba en gol. Y eso no es normal, no es una cuestión de falta de nivel en la portería, es una cuestión de coco. David De Gea está dudando cada vez que se pone la camiseta de la selección española, y por tanto parece también normal que Kepa Rizabalaga haya acogido el testigo en este momento de la temporada, o al menos en este momento de la trayectoria de David De Gea, porque con un portero así competir es realmente complicado. Además hay que decir que David De Gea no ha estado tan bien protegido como todos esperábamos. Si mirábamos realmente a la alineación de la selección española, entendíamos que la portería era un punto a favor, pero que sobre todo la pareja de centrales conformada por Gerard Piqué y Sergio Ramos debía ser un baluarte. España ya no tenía a David Villa y Fernando Torres arriba, no tenían en el centro del campo a Xavi Hernández y a Xavi Alonso, pero sí que tenía a dos de los mejores centrales del mundo, y para mí los dos mejores, como vienen demostrando o venían demostrando en cada Copa de Europa, sobre todo hasta la aparición de Virgil van Dijk. El caso es que con la selección española, como pareja de centrales, insisto en este concepto, no en general, como pareja de centrales, Gerard Piqué más Sergio Ramos no han funcionado. Han padecido el fenómeno David De Gea porque se han equivocado mucho, no han sumado la jerarquía que todos esperábamos y no han sido la red de seguridad de esta selección o de este ciclo de España. Es verdad que la selección no ha jugado bien, que no ha tenido del todo bien la pelota, que no ha finalizado muchas jugadas y eso ha provocado que la selección tuviese que correr muchas veces para atrás. Pero bueno, si de alguien esperas que saque la cabeza y que te ayude a competir, es de Sergio Ramos y de Gerard Piqué, y realmente no lo han hecho. Y ya que estamos hablando de leyendas del FC Barcelona y del Real Madrid, ¿qué me decís de Marcelo y Dani Alves en Brasil? No sé si esto os habéis parado a pensarlo, pero hombre, son los mejores laterales de los últimos 10-15 años, los sucesores perfectos, ideales para Roberto Carlos y Cafú y nunca han tenido su impacto. Dani Alves muchas veces ha jugado como interior derecho, como extremo, porque jugaba Maicon con Dunga, cosa que a mí, pese al buen rendimiento de Maicon, me sorprendía bastante, y con Marcelo más de lo mismo. Muchas veces no ha ido con la selección como en esta Copa América. Fue un buen complemento en su momento con Neymar, pero tampoco ha destacado como en el Real Madrid, cuando ha marcado diferencias en cada eliminatoria de la Copa de Europa, y con Dani Alves, como digo, más de lo mismo. Es verdad que ahora mismo está haciendo un muy buen torneo, una muy buena edición de la Copa América 2019 y jugando como lateral derecho, pero realmente, si uno echa la vista atrás, nos encontramos como los 20, 30, 50 mejores partidos de Dani Alves y de Marcelo, son con las camisetas de sus clubes y nunca con la de la canarinha. Retomando lo que os había dicho antes, os voy a explicar por qué había pensado llamarle a este fenómeno el fenómeno Kun Agüero. Bueno, estamos hablando, como veis todos vosotros, de magníficos futbolistas. Varios de ellos a mí me encantan, me fascinan, son leyendas, pero con sus selecciones no han rendido por causas diferentes. Y yo creo que también este es el caso del Kun Agüero, que era el elegido para ser el secundario de lujo, el escudero perfecto de Leo Messi. Son amigos, son complementarios, futbolísticamente se tenían que potenciar, no solo sumar, sino potenciar, multiplicar, y realmente no lo han hecho en esta generación argentina. Muchos me diréis, porque ya lo he leído por Twitter, que el Kun Agüero es el tercer máximo goleador de la historia de Argentina, pese a muchas veces ser suplente o tener problemas con las lesiones. Y estoy de acuerdo, si a mí el Kun Agüero me parece un jugador excepcional. Pero hombre, no me podéis decir que el Kun Agüero del Manchester City o el Kun Agüero del Atlético de Madrid han sido los mismos Kun Agüeros de la selección argentina de Sabela, de Scaloni, de Sampaoli, etc. No hemos visto a ese Kun diferencial ni en el apartado goleador, ni tampoco a nivel futbolístico. Porque es verdad que el Kun es el tercer máximo goleador de Argentina, pero si desgranamos los números nos encontramos como, de los 40 goles que ha marcado en los 93 partidos que ha disputado con la Albiceleste, 21 de ellos son en partidos amistosos. 9 goles han sido en partidos de la fase clasificatoria de 28 encuentros que ha disputado. 8 goles en la Copa América en 17 partidos. Este es el registro más positivo en ese sentido. Pero luego llegamos al balance de las Copas del Mundo y en 12 partidos el Kun Agüero solo ha logrado marcar 2 goles. Como digo, aquí hay muchas causas que influyen. Algunas son cosa suya, otras no, evidentemente. Pero de un futbolista con el talento, con la grandeza, con la calidad y con el feeling con Leo Messi del Kun Agüero, evidentemente siempre esperamos que se revele a las situaciones y al contexto por adversos que sean. En todo caso, es que claro, en Argentina encontramos ejemplos muy diferentes del fenómeno David De Gea. Es un poco como Chile con el fenómeno Podolsky, pero en el sentido negativo. Porque podríamos hablar de futbolistas que no van con Argentina, como Mauro Icardi, que no tienen su hueco, como Paulo Dybala, aunque hay que decir que el otro día ante Catar dejó minutos bastante positivos en la banda derecha, o jugadores como Eber Vanega, que debía ser otro de esos nombres que acompañase a Leo Messi en esta pasada década. Y por cerrar el capítulo del albiceleste, estoy seguro que muchos me vais a nombrar a Leo Messi. Y de hecho vais a titular este fenómeno como el fenómeno Leo Messi. Y yo, chicos y chicas, os debo adelantar que no estaría de acuerdo. Es verdad que en los primeros años, en los primeros compases de Leo Messi con la selección, sí que podríamos llegar a un intento cordial, es decir, podríamos asegurar que Leo Messi no rendía con la selección como con su club, no se sentía cómodo, no se sentía confiado, no cogía la manija, no hacía sentirse líder, no marcaba tantísimas diferencias, le costaba actuar en los partidos, pero ya desde hace muchísimos años, prácticamente desde hace una década, Leo Messi cogió el toro por los cuernos y comenzó a marcar diferencias. Sé que a Leo Messi le pedimos siempre el cielo y que cuando no llega al cielo, es decir, cuando no gana, no sabe a poco, pero yo creo que sí que Leo Messi ha rendido muy bien con la selección argentina. Le falta el gran trofeo, le falta a lo mejor ese gol definitivo en una final, aunque realmente sus finales a mí me han parecido más positivas de lo que muchas veces se comenta, pero yo no incluiría a Leo Messi en este fenómeno, ni mucho menos. Y a partir de aquí, la verdad es que me cuesta añadir más nombres. Los casos de España, de Argentina y de los laterales de Brasil me parecen bastante nítidos, bastante claros, pero luego de futbolistas actuales me ha costado encontrar casos. De hecho, solo os voy a aportar un nombre con el que seguro que muchos no estáis de acuerdo porque nos parece un magnífico futbolista, pero yo creo que Kevin De Bruyne nunca ha llegado a estar cómodo con la selección belga, quizás porque el líder es Eden Hazard y porque Eden Hazard como líder no es exactamente el tipo de futbolista que mejor le venga a Kevin De Bruyne, que muchas veces ha tenido que jugar muy retrasado, mal acompañado en la base de la jugada y lejos de la zona donde marca diferencias. Creo que todos recordamos su exhibición, su partido antológico ante Brasil en los pasados cuartos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018, pero más allá de ese partido, aunque ha marcado goles, porque Kevin es buenísimo, yo creo que no ha estado tan cómodo y que no ha llegado a acompañar a Eden Hazard como esperábamos. Es un poquito el caso del Kun Agüero, aunque quizás menos grave y sobre todo con más tiempo para corregirlo. Así que diría yo que meto aquí a Kevin De Bruyne como forma de alentarle a que mejore con la selección belga, porque cuando Kevin está bien, es una auténtica delicia. Y como he visto que futbolistas actuales no hay demasiados, al menos a mí no me salen, os espero aquí debajo en la cajita de comentarios para conocer más ejemplos y charlar de ello y debatirlo. Como digo, en el debate me he ido a futbolistas que, bueno, se retiraron hace bien poquito, pero que pueden representar parte de este fenómeno David De Gea. Y, por ejemplo, me marcho a Italia para citar el nombre de Alessandro Del Piero, un futbolista exquisito, delicioso, que en la Juventus de Turín de finales de los 90 y comienzos de los 2000 se hartaba a marcar diferencias. Era uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los atacantes más decisivos, no solo para ejecutar, sino también para crear la ventaja, pero con Italia nunca llegó a sentirse líder, nunca se le vio del todo cómodo. Es verdad que sale campeón del mundo en 2006, pero, ojo, lo hizo como suplente, no era uno de los activos más importantes de aquella selección de Marcello Lippi. Y, de hecho, si vamos a sus registros goleadores, encontramos como Ilpin Turicchio solo marcó 3 goles en 25 partidos de Eurocopas y de Mundiales. Un balance un tanto pobre para un jugador tan, como digo, delicioso como Alessandro Del Piero. Y algo parecido, aunque incluso más significativo, me parece un caso paradigmático, es lo que le sucedió a Frankie Lampard. Realmente se ha hablado mucho de cómo Lampard y Gerrard no lograron funcionar con la selección inglesa. Una selección inglesa que a comienzos de los 2000 veía cómo la Premier era dominante y cómo tenía una pareja de centrales muy solvente con Río Ferdinand y con John Terry, tenía a Steven Gerrard, tenía a Frankie Lampard, tenía a Wayne Rooney arriba, tenía fantásticos futbolistas, pero sus dos estrellas en el centro del campo, sobre todo Gerrard y Frankie Lampard, nunca parecieron complementarios. Y si bien es cierto que el del Liverpool tuvo sus momentos, que marcó sus goles, que fue bastante más líder, el del Chelsea no logró sentirse cómodo. Frankie Lampard nunca pudo llegar tanto, nunca tuvo tanta libertad, nunca marcó tantos goles, y de hecho hay que decir que en la Copa del Mundo nunca se estrenó como goleador. Aunque bueno, aunque bueno, aquí hay que meter el asterisco, y es que uno de sus disparos sí que se metió dentro de la portería. Fue en el Mundial 2010 ante Alemania, pero actuó en ese caso el fenómeno David de Gea y no le dieron el gol al bueno de Frankie Lampard. No sé cómo lo veis vosotros, pero me parece que este es uno de esos vídeos que da lugar a debate muy bonito sobre los nombres mencionados y sobre otros que estoy seguro que me vais a sacar aquí debajo en la cajita de comentarios. Así que muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el vídeo, espero haber respondido de buena manera al reto que me lanzasteis en el fenómeno Lucas Podolsky, y si es así, no os olvidéis de darle a la campanita, de suscribiros y de darle al like, porque ya sabéis que aquí en Diario de un Periodista Deportivo, el fútbol nunca se acaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!